¿Qué tal? ¿Nedrito Ferrar? Está muy bueno. ¿Y el pan? LA ENERGÍA NORTEÑA ENERGY BOYS NO EMPIECES NIÑO Saludos amigos, aquí les saluda Adrián, estamos en Landa de Matamoros, Querétaro en la unidad deportiva miren como pueden ver ya terminó el juego de Barcelona y España y ahora sigue el baile de la energía norteña toda la gente que se fue a comer ahorita este, va a regresar al baile ok, pero aquí nos vemos al ratón viejos, estese aquí pegado aquí merita ENERGY BOYS ¿Qué tal el jueguito en Barcelona medio? ¿Aquí no empieza el jueguito? Ya, 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 ya ¿Ya está la portería lista para que empiece? No, el juego ya fue, ya la gente no puede estar hasta el baile Oh, sí, sí, sí el mismo, recuerde que el mismo boleto del juego puede regresar y al baile, ¿dónde? al baile, al baile con su boleto de entrada tiene derecho a una cerveza gratis y al baile y al baile y al baile Energía me mandó aquí la señora a comprar antes vamos a ir a comprar todos para que nos haga de comer la señora dale carnal, cierre la puerta hijo ya, 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 ya jajaja Jajaja En el summer time when the weather is hot you can stretch right up and touch the sky when the weather is fine You got women, you got women on your mind Venimos por chorizo, venimos y nos metimos en una barmaza Así traeremos siempre When the wind is here, yeah it's party time Bring your bottle, wear your shorts cause it will soon be summer time And we'll sing again, we'll go driving home and we'll settle down ¿Estás fumando? ¿Ves cómo tratan aquí a los... Si le preguntan a los músicos En el que namba me recuerdan muchas cosas Si me han dicho que me parezco mucho a esta bata, carnal No, no, no pegan Vamos a rifar la oiga Vamos, vamos. de Nevada, los envidiosos dirán que estamos en Landa de Matamoros Querétaro, ve acá más, perdí, perdón, energía, Energy Boys, aquí con la señora Gloria que nos va a hacer de cenar aquí en Landa de Matamoros Querétaro, muchas gracias, los frijolitos venen más, los frijolitos, el bolito, imagínate que se acabaron los demás, pero aquí hay, la cencita llega con el chorizo, no, no se olvide, gracias, al huevito vamos a echarle un taco de queso fresco con aguacate, mira, está preparando la señora Gloria, la verdad, querían ir de McDonald's, pero, ¿de qué para ahí? Bueno, pues los dejamos, saluditos, con permiso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Energy Boyz! I'm walking on a rock, got me ten feet off the ground I'm hearing what you say, but it just can't make a sound Oh, yeah They tell me that you're in here, then you're gonna cut me down But wait... Nuestra gente de México querido, nada más queremos darles las gracias por tanto cariño este fin de semana la gira en Landa de Matamoros, Querétaro, en Latinaja, San Luis Potosí y en la ciudad de San Luis Potosí, muchísimas gracias, estuvieron excelentes, cantamos, nos reímos, bailamos, hicimos de todo y la verdad eso se queda aquí en el corazón. Nos mandamos un fuerte abrazo y un besote, muchísimas gracias, aquí con mucho cariño de parte de los Anelio Boys.